Anuncia el gobernador del estado Carlos Joaquín González, reducción de salarios, viáticos, gasolina y otros beneficios que tienen los funcionarios de primer nivel en Quintana Roo. Tenemos algunas reducciones de salarios, disminución de temas de viáticos, de gasolina, de muchos de los temas que hoy tienen que llevarse a inversión productiva. Yo lo he dicho siempre, hay que buscar ampliar nuestro presupuesto, pero llevar el mayor monto posible a inversión productiva que genere obra, que genere desarrollo y eso es en lo que queremos invertirlo. Entonces estamos haciendo un sacrificio, un trabajo muy importante al respecto para lograr el cancel. ¿Esto será solo para funcionarios de primer nivel? Así es. Lo anterior como parte de una estrategia de ahorro que busca implementar el gobierno del estado ante los recortes presupuestales que pretende aplicar el gobierno federal a los estados. Será una presentación pública del presupuesto, pero de la ley de ingresos y del presupuesto, pero por supuesto son ahorros en materia de gasto corriente del gobierno del estado. ¿No afectaría a la burocracia? En materia de puestos de trabajo, no. El gobernador del estado fue entrevistado después de su participación en el primer foro franquicias y financiamiento 2018, donde participan 1.300 marcas empresariales. Posteriormente, el mandatario estatal encabezó el programa Juntos Renovemos Chetumal, en el que buscan colaborar con el gobierno municipal con la entrega de equipo y vehículos que permita brindar los servicios públicos que requiere la capital. Para Notivisión Rosy Dorado.